Apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de nuestro programa. Este tema va especialmente dirigido en este momento para los estudiantes de primer año de secundaria. El título es de una clase coma y punto y co. He puesto aquí una imagen como para que ustedes se merequíen, ¿no? Ustedes saben que la coma y el punto y coma son signos, ¿no? Nosotros llamamos signos de puntuación. Y nosotros en este caso hoy vamos a ver las reglas. ¿Para qué utilizamos las reglas? ¿En qué casos utilizamos la coma? Debemos dominar eso porque es indispensable en el uso de nuestro idioma cuando lo escribimos, ¿cierto? Ahí les estoy poniendo en la pantalla las reglas. En el primer lugar vamos a ver la coma en numerativo. Quiero que todos ahí en este caso miren la coma enumerativa. ¿Para qué nosotros utilizamos la coma enumerativa? Para separar elementos, dice, de una enumeración. Para separar elementos de una enumeración. Aquí vemos el ejemplo en este caso, dice, La música es de gran utilidad para liberarnos de la rutina, coma, la tensión y la fatiga. Aquí estamos mencionando tres cosas fundamentales. ¿Qué nos permite liberarnos, dice la música? ¿De qué nos permite liberar? Primero, la rutina. Ya está mencionando un elemento. Después viene la coma. El segundo elemento es la tensión. Y ya no ponemos coma porque esa conjunción y en este caso reemplaza la coma. Cuando se menciona un último elemento en una numeración. Podemos hacer otro ejemplo en forma oral y podemos decir, por ejemplo, Esta mañana me levanté temprano y desayuné. Y, a ver, leche, coma, ponemos una coma, un pan con queso, coma, un jugo y ahí. El último elemento ponemos y, por ahí comí, ¿no? Un huevito de zancochada. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso se llama coma enumerativa. Cuando mencionamos varios elementos. Ahora, pasamos al segundo caso del uso de la coma. Ustedes miren ahí en su computadora. Se llama la coma explicativa. ¿Cierto? ¿En qué caso se utiliza la coma explicativa? Para separar, dice, datos explicativos o incidentales dentro de un enunciado. Para separar datos explicativos. Explicativos. ¿De qué palabra deriva? De explicar. ¿Cierto? A ver, vamos a ver el ejemplo. Dice, la música, coma, ahí viene la explicación. Siendo una actividad que frecuentemente se realiza en grupo, ves, ahí está explicando, se la contribuye a la inclusión social. ¿Te dan cuenta? Entonces, lo que está entre comas es una explicación. Es por ello que a este tipo de coma se le llama explicativo. ¿Está bien? Ahora, pasamos al siguiente tipo de coma. ¿Qué es la vocativa? Esta coma tiene algo especial, algo muy interesante. Acá, miren el ejemplo, ¿ah? Voy primero con el ejemplo. Dice, papá. Ah, está evocando, está nombrando, en este caso, un sustantivo. Papá, coma. Ayer investigué sobre la importancia de la música. Y mira qué dice. Para separar el vocativo. ¿A qué llamamos vocativo? Ah, cuando hacemos referencia a un interlocutor. Directa o indirectamente puede estar presente, puede estar ausente. Pero hacemos la residencia, en este caso, a nuestro interlocutor. Y para separar, en este caso, el nombre puede ser con sustantivo propio, o sustantivo común, o no importa si no puede ser sustantivo. Entonces, para separarlo del enunciado, nosotros ponemos una coma después de eso. Otro ejemplo, podría decir yo, miren, voy a hacer un ejemplo. Estudiantes, les digo a ustedes, y con una coma. Presten mucha atención a la explicación. ¿Ves? Entonces, yo estoy separando el vocativo. O puedo decir otro ejemplo. ¿No? Señor. Pongo una coma. Escúchenme, por favor, un momento. ¿Ves? Estoy separando ahí como boca. Sí. ¿Está bien? ¿Se está comprendiendo? Ahora pasamos al siguiente tipo de coma. Ustedes atentos ahí, mirando a su celular o a su computadora. ¿No? ¿Está bien? Ahí, vamos. Hay un caso más aquí. Ah, miren, aquí están los casos. Voy a ponerlos para que sea. La coma elíptica. Ah, a algunos les encanta la coma elíptica. Yo sé. ¿Por qué, mis? ¿Por qué? ¿Por qué les encanta a algunos? Mira, para indicar una elipsis, dice. Es decir, la omisión de un verbo. Cuando ustedes escuchen la palabra elíptica, simplemente ya piensen en un verbo. ¿Y qué es omisión? Omisión es quitar, es retirar. ¿No? A ver, vamos a ver. Miren el ejemplo. Vamos a hacer la prueba. Este año llegamos segundos, dice. Vamos, es una competencia. Este año llegamos segundos. En segundo puesto llegamos. Y aquí hay un punto y como que habla, ¿no? En este caso. El año pasado, y aquí está la coma. Nosotros nos centramos en la coma ahora. Terceros. Ah, ¿qué verbo estoy omitiendo ahí? Ah, el verbo llegamos. Mira aquí que dice. Este año llegamos. Ese es el verbo. Segundos. Ahora, el año pasado, esta coma está reemplazando, ¿no? En este caso. Hemos omitido el verbo. Llegamos. Tercero. Esa coma está reemplazando el verbo. Voy a leer la oración completa. Este año llegamos segundos. Segundo. El año pasado, tercero. Una vez más repito, ¿por qué se llama coma elíptica? Ah, porque omito un verbo. Y ese verbo es reemplazado por la coma. ¿Está bien? Listo. Después vamos a hacer los ejercicios en el libro de actividades. Ahora pasamos al siguiente libro de coma. La coma hiperbática nos sirve para separar un elemento circunstancial. Entonces, en las oraciones, nosotros sabemos, vamos a reemplazar un poquito, ¿ya? De que las oraciones tienen sujeto y predicado, ¿cierto? Así se componen las oraciones. Por mi libro de comunicación. O sea, expreso. Es que la primera vez tengo comunicación, después inglés. Por favor, les pido a los estudiantes un momento. Ya, a ver, vamos a prestar atención, ¿ya? En el predicado, la parte más importante es el verbo. Pero siempre va acompañado de algo. Y si hablamos de circunstanciales, hay varios tipos de circunstanciales. Por ejemplo, un circunstancial es el tiempo. Cuando me indica el momento que se realiza algo, ¿cierto? Otro es de, aparte de tiempo, ¿qué más hay? De cantidad, de modo, de compañía, de instrumento. Entonces, en la coma hiperbática, nosotros analizamos eso. Dice, para separar un complemento circunstancial. Voy a hacer el ejemplo para que me entiendan un poquito mejor. Después de haber entrenado, dice, coma, instalado, coma, decidimos nuestras tácticas. Ahora, mira, ¿a qué hace referencia? Decidimos nuestras tácticas. ¿Cuándo? ¿Cuándo decidieron sus tácticas? Después de haber entrenado, ¿ya? ¿Está bien? Después de haber entrenado. Entonces, esto que está primero aquí, que están observando, es un circunstancial de tiempo. Y aquí la coma hiperbática, miren ahí ustedes, dice, para separar un complemento circunstancial. Yo estoy separando este circunstancial de tiempo dentro de mi oración. Y para separarlo, yo pongo una jo. ¿Está bien? Pasamos al siguiente. A ver, aquí. Fui a ver el espectáculo, dice el ejemplo, así que pude conocer de cerca a los actores. ¿Qué es lo que nos conoce? Esa es que lo que nos llama adversativa. ¿Por qué se llama adversativa? Se llama adversativa porque la colocamos antes de una confusión. Las confusiones más conocidas o más habituales en este caso es, uno es pero, el otro es más, ese más intilde, porque puede ser reemplazado por pero. Recuerden que el más intilde equivale a pero, es sinónimo de pero. Otro es sino, así que hay uno más. Sin embargo, no obstante, son otros que yo les estoy dando adicional aquí, o adicional a los que tienen en el libro. Entonces, estoy ampliando un poquito más. ¿Está bien? Vamos a hacer la prueba. Aquí dice, vuelvo a leer el ejemplo. Fui a ver el espectáculo, el coma. Y aquí viene la confusión. Así que, esta es la confusión. ¿Están viendo? Estoy señalando. Así que, pude conocer de cerca los actores. ¿Ya? El último caso. Repito. Se llama adversativa cuando yo lo coloco delante de una conjunción. Las más conocidas son estas dos primeras. Pero, y más. Más intilde. No se olvide. Porque el más contilde ya no es conjunción, es un adverbio de cantidad. Muy bien. ¿Se entendió cuántos tipos de coma hemos visto? A ver. Seis. Vamos. Seis. 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 Rapidito. Vamos a mencionar. La primera es. No mira aquí. La segunda es. Explica aquí. La tercera es. Vocativa. Vocativa. La cuarta es. Ah. Elí. La quinta es. Y pepado. Están atentos. Y la última es la adversa. Educativa. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la explicación. ¿Qué es? Ah. El punto y coma. Ahí está. Vamos a ver el punto y coma. Están mirando, ¿cierto? Sí. Vamos a ver la primera regla. Mira. Vamos a ver la primera regla. La primera regla dice, para separar proposiciones que guardan relación entre sí. Y me preguntan, Miss Katy, ¿pero qué es una proposición? Ahí va la explicación. Con palabras bien facilitas. Una proposición es una idea. ¿Cómo es una idea? Miren aquí. Les hago el ejemplo. Fue una carrera especial. Fue una carrera especial. Es decir, eso es una idea. Fue una carrera especial. Punto y coma. Ahora viene la otra idea. Todos pudimos participar a pesar de nuestras limitaciones. ¿Se dan cuenta? Eso dice la regla. Para separar proposiciones. Esto es una proposición y esta es otra proposición. Ahora, les doy un secretito más. Cada proposición siempre va a tener un verbo. No se lo digan a nadie. Ahora, miren, aquí les hago la prueba. Miren, observen en el ejemplo. Fue, dice. Ah, ahí está el verbo. En otra proposición, pudimos participar. ¿Ves? ¿Qué hago en el secreto? Cuando alguien les habla de proposición en el curso de compasión, a veces ustedes les dicen. Ah, yo sé que es una proposición. ¿Qué es una proposición? Una idea. ¿Está bien? Eso es el primer caso del punto y coma. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Ya? Sí, lo están entendiendo porque están muy atentos a la clase. Vamos al segundo caso. ¿Ya? Antes de un conector, pero. Sin embargo, y aunque hay otros más, hay otros conectores más, cuando la precede una proposición de cierta longitud, Miss Katy, dicen ustedes, pero hace un momento usted dijo que la coma yo la utilizo cuando hay una confusión. Y en esa confusión estaba, pero Miss Katy, y usted ahora lo está poniendo aquí en el punto y coma. ¿Cómo voy a saber yo diferenciarlo? Si es coma o punto y coma. Aquí está el secreto. Les está diciendo el secreto. Ah, también separan, dice, dos proposiciones. Ah, sí, correcto. En este caso usa la confusión pero, pero la primera proposición es de qué, dice acolo. Es de qué, de una honestud mayor, de una proporción mayor. En otras palabras, la primera proposición es extensa, es grande. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, escuchen y lean ahí la proposición, dice, llegamos temprano a la reunión de nuestro equipo el sábado. ¿Ves? Es una proposición extensa, grande, ¿cierto? Voy a volver a leerlo. Llegamos temprano a la reunión de nuestro equipo el sábado. Punto y coma. Ahí pongo el conector. Sin embargo, y después de eso, cuando la proposición es extensa, entonces, nosotros ponemos después del conector una coma más. Marco se demoró porque no recordaba dónde había dejado su llave. ¿Está bien? Miren. Voy a decir, aquí, esta proposición que está en segundo lugar, miren la segunda proposición, ustedes, yo les he hablado, aquí es una proposición, ustedes, miren la segunda proposición. Marco se demoró porque no recordaba dónde había dejado su llave. Yo me doy cuenta que a la segunda proposición la precede, precede aquí el conector sin embargo. Ah, precede. ¿Qué quiere decir precede? Que está antes. Y esta proposición misma es más extensa que el otro, por supuesto. Y algunos ya se han dado cuenta que ahí no hay un solo verbo. Hay dos verbos. Quiere decir que la proposición en este caso de mayor longitud es la segunda. Por eso la regla dice antes de un ponector. No puedo ver mi chico. ¿No? ¿Está bien? Voy a colocar qué cosa, el punto y el conector. Y la proposición que continúa es de mayor longitud que la. No, bien, no. ¿Está bien, jóvenes? Ah, excelente. Ahora vamos a pasar. En este caso, son cuatro pasos que vamos a analizar. Un pico. Un pico. Tercera regla. ¿Qué dice la tercera regla? Para separar los elementos de una enumeración larga, ya que incluye coma. Porque contiene datos adicionales. Para separar elementos de una enumeración larga que ya incluye coma. Ah, voy a utilizar el punto y coma cuando hago una enumeración compleja. Pero hace rato la persona ha hablado de una enumeración. Habló hasta del desayuno. Habló, mis Cati. Diciendo por desayunar. Miren, ¿cómo es una enumeración compleja? Vamos a leerlo. Observen ahí. Lupe y Sebas ocuparon el primer puesto. Punto y coma. Aquí estoy hablando que dos estudiantes en este caso ocupan el primer puesto. Pongo un punto y coma. Daniel y yo. Hay una coma, ¿ya? El segundo. Esta coma de aquí, para recordar, ¿qué coma era? Elíptica, ¿cierto? Porque está reemplazando un verbo. Mira, aquí se combinan, ¿ah? Ocuparon el segundo. ¿Ya? Y ahora, punto y coma. ¿Por qué estamos poniendo punto y coma otra vez? Ah, porque estamos haciendo, estamos nombrando a los del tercero ahora. Luigi y Jota, coma, ocuparon el tercero. ¿Dónde se genera la enumeración compleja? Ah, porque está mencionando en este caso puestos, pero dentro de los puestos ya está utilizando una coma. En este caso, la coma que ya está utilizando dentro es la coma E. ¿Está bien? Ahora, pasamos al cuarto caso. ¿Cuándo tienes el punto y coma? Ah, se coloca detrás de cada uno de los elementos de una lista o relación cuando se escriben en líneas independientes. Y aquí va una relación para mis estudiantes de primero, en este caso que me están escuchando. A veces yo les mando a hacer una lista y alguien por ahí, después de la palabra pone punto, 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 punto. Y yo le digo, no se pone punto. El punto se pone al final de la lista. Ah, gracias, mis, me dicen algunos. Y otros dicen, mis, no sabía. Pues ahora les voy a enseñar. No se pone punto. ¿Qué se puede poner en algunos casos? ¿Cómo es? El punto y coma. Ahora, ¿pero cuándo voy a saber, mis, Katy, qué es un punto y coma? Cuando haces una lista, dice acá, una lista de elementos que tengan relación entre sí y que guarden, dice, o sea, guarden relación entre sí, pero que se escriban en líneas independientes. Aquí estoy viendo que las líneas son independientes. Dice, las partes de los textos narrativos son, la primera, enumeramos, ¿cuál es la primera parte? El inicio, ¿cierto? El inicio. Pongo punto y coma. Quiero poner el segundo elemento. Ah, el nudo. Punto y coma. Y el último, ¿qué es? El dinero, la... Pero si es el último, voy a volver a poner punto y coma. Simplemente pongo... ¿Está bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Se convirtió el tema, sí o no? ¿Sí o no? Me encanta, ¿sabes por qué? Porque veo que están ahí así, bien atentos, bien atentos. Ahora, yo quiero invitarles a los libros de actividades. En el libro de actividades, en la página 34, ahí tenemos que relacionar, de acuerdo al ejemplo, tenemos que relacionar qué tipo, ¿verdad? ¿Qué tipo de coma estamos utilizando? ¿Está bien? A ver, todos, yo quiero que todos rapidito, 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 se vayan al libro de actividades. ¿Sí? Página 34. ¿Está bien? Página 34. Página 34. ¿Ya? ¿Página 35? Sí, voy a recordar. ¿Está bien? ¿Está bien? En este libro... Y la 35 también es para grabar. Señores amigos. ¿Está bien? ¿No?